Te damos la bienvenida a Sin Excepción. Cada semana, contigo, el único videocast dedicado a las personas con diversidad funcional, deporte inclusivo, envejecimiento activo y bienestar universal. Para todo el mundo, Sin Excepción. Y ahora sí, aquí tienes a tu host, Joan Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy nos ves en un sitio diferente. Por cuestiones del directo, pues no podemos estar en directo. Y estamos aquí, ya sabes, en Fit Inclusive y te traemos un tema que creo que es muy interesante y además, cómo no, con un experto como Chano, que ya lo conoces. Y hoy vamos a hablar del deporte paralímpico, de cómo ha ido cambiando, de cómo ha cambiado no solo el deporte paralímpico, sino todo lo que lo rodea, cómo los deportistas han ido evolucionando también. Y yo creo que hay alguien todavía que no se ha suscrito al canal. Pero bueno, suscríbete y vamos a hablar con Chano a ver cómo nos cuenta. Pues bueno, antes que nada lo presentaremos. Yo creo que, ya sabes que como siempre, buscamos expertos, y más experto que en Juegos Paralímpicos, Chano, pues no hay nadie que haya participado más que tú, ¿no? ¿En seis Juegos ahora mismo en España? No, hay un par de compañeros que han estado también en Juegos. ¿Y están en activo? Sí, eso está en el activo. Sí, no están en activo. Los que no están en activo ya no pueden. Muy bien. Bueno, sí, seis Juegos desde Sydney, ha ido pasando por todos. Y entonces nos va a contar su experiencia desde los primeros Juegos y todos estos cambios que ha ido sufriendo el deporte, ¿no? Nada, antes que nada, pues, ¿cómo es tú de repente decides empezar a nadar, ¿no? Y enseguida haces mínimas para ir a Juegos, ¿cómo funciona esto al principio? No. Al principio no. No, no es tan fácil. Al principio, cuando yo me ingré, empecé a conocer el mundo del deporte adaptado, empecé en el básquet, con el club Anfield, y ya que ya estaba Pablo Vero, que ya no está con nosotros, y yo le insistía muchísimo que yo quería nadar. ¿Por qué? Porque yo he nacido en Cádiz y mi parque de infancia donde jugábamos era la playa. O sea, el agua y yo siempre hemos estado muy unidos. Y digamos que es de lo que mejor se me ha dado siempre. Aparte, bueno, me costó casi un año convencer a Pablo Vero que me sacaron la licencia de natación. Yo creo que se convenció después de ver tus triples que no metías ninguno. Sí, solo uno, solo uno en mi vida. Pero bueno, yo realmente en el básquet siempre lo digo, es de las mejores etapas de mi vida, ha sido ahí. Pero sabía que si quería aportar algo al deporte tendría que ser en natación. Y así fue. Me hicieron la licencia, estuvimos en un campeonato gallego, hice buenas marcas para lo que había, y de ahí directamente fuimos los campeonatos de España, Tenerife. Y de ahí ya ha sido un poco rodando, años tras años tras años, hasta que llegó un punto en que competir a nivel nacional se me hacía un poco aburrido. Entonces hubo que tomar la determinación de ponerse un poquito más serio. Quiere decir, cuidar mucho la alimentación, buscar un entrenador que pudiese colaborar conmigo porque entonces no había nada de dinero. Todo lo que se hacía, se hacía por amistad. Buscar entrenador, buscar piscina. Y bueno, me encontré a... Primero estaba Miguel López, que ahora está en Asia entrenando. Entrenando. Y Alberto Piña, que hoy en día es el entrenador de Susana Rodríguez. Ahí empezamos allá a darle caña y bueno, hicimos la mínima para competir en los jugos de Sidney. Sidney 2000 para los más jóvenes. Más jovencitos. Si no se acuerdan. Sidney 2000. Y bueno, de Sidney y para aquí ha habido un cambio... No vamos a decir de 180 grados, pero de 320. O sea, los Juegos, por ejemplo, antes digamos que sí que el deporte olímpico sí que era mucho más profesional. Ya en Sidney 2000. Pero el Paralímpico... Hombre, en Barcelona sufre un cambio, ¿no? Ahí sí que hay como un cambio. Pero en Sidney todavía distaba mucho de lo que es actualmente. Sí, no había nada que ver. En Sidney no... En Sidney no había becas. Y cuando el número de participantes supongo que también eran muy pocos, ¿no? No, no, el número de participantes sí eran muy pocos. No recuerdo ahora mismo en Sidney cuántos países eran. Pero creo que eran como 120 o una cosa así. Hoy estamos ya hablando en Tokio. Creo que estábamos sobre el 160 o 165. Yo creo que estábamos casi todo el mundo allí, ¿no? Pero a raíz de Sidney, todo esto... Barcelona, perdón. Barcelona es la que marca un antes y un después en los Juegos Paralímpicos. Le pasó la antorcha a Atlanta. Pero a Atlanta los Juegos ahí fueron un fiasco a todos los niveles. Organizativos, deportivamente hablando. ¿Por qué? Porque este tipo de eventos se los tienes que dar a países que... De hecho, si es así. A países que quieren mostrar su país al mundo, ¿no? Por lo que se utiliza tanto olímpicos como paralímpicos. Y Atlanta fue un poco desastre. Ellos no necesitaban eso para conocer a Atlanta, ¿no? Bueno, de Atlanta le pasó el relevo a Sidney. Y Sidney, bueno, sí que tuvimos una... Fue un pasito más. Un pasito, ¿no? Un paso, un pasito. De hecho, hablabas del tema de becas. O sea, realmente si te quieres dedicar en serio, aquí tiene que haber ayudas. Y eso sí que ha ido evolucionando desde Sidney hasta ahora. Pero insisto, ¿eh? Insisto, porque mucha gente que empieza a hacer deporte aún no ha ganado ni una partida de canicas en su barrio y ya está pidiendo becas. Esto es como todo en la vida. O sea, un deportista olímpico o un futuro deportista olímpico, futuro, un niño, no empieza con becas. Eso pasa en toda la vida. Un ingeniero lo que tiene que hacer es estudiar y pagar para hacer la carrera. Y los nadadores o cualquier tipo de deportista es así. No puedes pretender que eso sea atendido mucho a nivel paralímpico con el rollo este de que somos cojitos, de que nos tienen que dar todo hecho, ir un poco a ese nivel. No, es que no me ayudan ya, pero yo cuando empecé tampoco me ayudaba. Tuve que tirar de amigos y si no tenía esos amigos, buscar a otros amigos que pudieran colaborar conmigo. Eso es muy importante. Sí, claro. Decías un poco el tema este de aprovechar un poco la situación de discapacidad para pedir. A veces se exagera eso en crear un reto y lo que tú dices, pues ha ganado una carrera del pueblo y ya se le vende como si fuese Michael Phelps o el que sea. Eso sigue. Yo lo he criticado mucho en compañeros. Yo digo, no le vamos a restar valor a cualquier cosa que hagamos, pero tampoco tenemos que sobrevalorarlo. Incluso yo cuando voy a los colegios, al instituto, no te vayas. Normalmente, solo por ir en silla rueda, ya te presentan como si fueras un superhombre. Digo, pues aquí no hay ningún superhombre de nada. Ni yo, ni Teresa Perales, ni Mireia Belmont, no. Hay deportistas que entrenan muchas horas y que a veces conseguimos triunfos. Pero detrás de cada triunfo hay muchos fracasos, ¿no? Lo importante, lo que nos enseña el deporte, precisamente, es a seguir adelante. Y en los Juegos, por ejemplo, ya pasando por los seis que has estado, supongo que se convive dentro de la Villa Olímpica, debe ser algo espectacular, ¿no? Todas las culturas, gente... Sí, yo ahora, ahora cuando hemos estado en Tokio, a los compañeros que eran sus primeros Juegos, sí que me dio mucha pena que no hayan podido, por el tema de la pandemia, no había ese ambiente que hay normalmente en los Juegos. Cuando nosotros vamos a los Juegos, cuando estamos en la Villa Olímpica, generalmente se va, depende del país, de las horas de vuelo, se va una semana o dos semanas antes de la competición. Y los primeros días es un fluir de gente. Hoy comes con uno de Zimbabue, mañana cenas con otro de Alaska, o sea, yo siempre lo he hecho así, ¿eh? Y no hablo inglés, pero lo he hecho siempre así. Es una fluir y te das cuenta de que el mundo, o sea, pierdes o ganas la visión de que el mundo no solamente eres tú, que es tan diverso, que es tan grande, que es la cultura y eso es lo más importante. Claro, y en Tokio ha sido un poco con el tema del COVID. El tema del COVID, eso no se ha podido vivir, no ha habido la fiesta. En la Villa Olímpica hay fiesta antes y después, hay teatro, hay conciertos, hay mucha vida en la calle en este aspecto, en Tokio. A pesar de que no ha estado mal, dada la circunstancia, no ha habido desentienda, de hecho. Yo fui a la inauguración y me cayó el alma al suelo porque yo estaba acostumbrado cuando haces el pasillo, cuando sabes que vas a salir en fila con todos los compañeros, cuando traspasas la puerta que te da paso al estadio, fue algo, mira, esto lo estoy contando, no se me pone el pelo de punta, fue algo horrible, porque a pesar de la música y todo, como nosotros habíamos vivido, yo he vivido otros cinco juegos, llegar allí y ver ese silencio de gente, porque sí, había música, pero tú cuando entras al estadio olímpico o paralímpico, cuando entras, eso es un bullicio de voces, de gritos, de crujidos, y eso es algo que te pone mucho, en este caso no ha sido así. Y ya enlazando un poco con el tema de esta charla, por ejemplo, Sidney. Cuando nosotros llegamos a Sidney, flipamos. Flipamos, ¿por qué? Porque era la primera vez que yo iba paseando por Sidney y veía varias publicitarias con una chica o un chico en silla de rueda, pues anunciando una taqueta, o un chico o una chica con le faltaba una pierna anunciando la prótesis, eso aquí era inconcebible, tan inconcebible que en aquella época, recuerdo que, bueno, lo voy a decir, había una marca de leche, Pascual, que el comité paralímpico fue a pedirle patrocinio, porque era patrocinador del equipo olímpico, y con todo el santo gorro dijo que no dábamos imagen, que no dábamos imagen, ¿no? Y cuando llegamos a Australia y vimos eso, y decía, hostia, no damos imagen. De hecho hay muchos problemas, bueno, problemas no, pero no estamos con marcas que deciden invertir en todos los deportistas olímpicos, pero al equipo paralímpico, pues, no, nos dan otra marca. Sí, sí, ahí, ahí, ahí tengo que, sí, sí, no, ahí, ahí, ahí sí que puedo romper una lanza a favor de, en ese momento estaba Izabesky, estaba el PSOE, y cuando llegamos de Atena, ya en mismo Atena, en la reunión es esa que tenemos informales con los ministros, con el presidente, con los deportistas, nos quejábamos eso, porque yo recuerdo cuando cogí la primera medalla que estaba allí Izabesky, no me acuerdo había otro ministro, y dijo, qué bonita, no sé qué, me gusta, sí, 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 es preciosa, y digo, bueno, pues esta me la he pagado, y los tíos alucinados, y ya estaban los del comité, estaban un poco ya nerviosos a ver qué decían, y digo, no, no, esta me la he pagado yo, yo he pagado viajes, concentraciones, nutrición, fisio, espero que para la próxima una parte la probáis vosotros, te prometemos que cuando lleguemos a España esto va a ser así, se va a crear el plan A2, y se hizo, algunos meses, y se hizo, y más aún, cuando se puso en marcha el plan A2, ninguna empresa quería, ninguna empresa quería, tuvo que coger el ministro, el teléfono, y decirle a Pascual, a todos, decirle, si quieres patrocinar el equipo olímpico, tienes que poner una parte en el paralímpico, y así fue como empezó a ponerse en marcha todo el sistema económico, que ahora mismo tiene el juego paralímpico, y también la evolución mediática, que hemos tenido a nivel mundial, quiero decir, cuando yo empecé no existía internet, entonces solo dependíamos de televisión española, y televisión española que hacía, sacaba dos minutos a las dos de la mañana, hoy pones internet, y se han tenido que fastidiar, porque les quita la audiencia, y en eso también igual estamos en el otro extremo, lo que hablábamos antes, que gracias a las redes sociales, a veces se les da mucho más bombo, con todo lo que rodea a una persona, que no tanto por sus medios deportivos, eso es algo que va en la conciencia de cada uno, tú y yo hemos hablado muchas veces de personas que están deportistas, que yo conozco, que tú conoces, que sus méritos deportivos, no son tampoco para tirar cohetes, son normalitos, y sin embargo se venden como si fueran Michael Phelps, y yo siempre digo, Michael Phelps hay uno, hay más, es muy importante eso, y yo creo que eso fue en contra nuestra, en contra de esa persona, por supuesto, al final, eso le pasa facturado, y en contra nuestra, más todavía, porque si cualquier chaval, con cualquier tipo de discapacidad, que quiera empezar, y tú nos pones como si fuéramos superhéroes, el chaval fue yo, ya ni se tira al agua, yo nunca voy a llegar ahí, por eso yo creo que hay que quitarle hierro, sí es importante decirle a las personas, sobre todo, tanto niños, como no tan niños, que para llegar a algo, no solo en el deporte, sino yo creo que en la vida, que es constancia, compromiso, y esforzo, que nada te va a regalar, nadie me ha regalado a mí, las medallas que tengo, ni a Teresa, ni a Miguel Duque, a nadie. Y a nivel de, ahora mismo, en temas de igualdad, crees que estamos, a nivel de becas, es parecido, el deporte olímpico, el paralímpico, más o menos. Bueno, ahora están estudiando, el nuevo plagado, el nuevo plagado, y quieren, digamos, que asimilarlo, lo máximo posible, al plan olímpico. También es normal, ¿por qué? Porque el deporte nuestro, cuando yo empecé, poco menos, que si te tirabas al agua, y no te ahogabas, quedabas canción de España. Hoy, tú lo sabes bien, que para hacer una mínima, para un campeonato del mundo, o para unos juegos, estamos hablando de décimas, de centésimas, de segundo. Entonces, ya las medallas que ganamos, los paralímpicos, no son 50.000 medallas, las medallas van bajando, eso permite, que nos podamos igualar, económicamente, a los otros. Sí, siempre ha habido, una cuestión de número, cuando tú empezaste, pues había pocas personas, con discapacidad, que hacían deporte, entonces era más fácil, conseguir, ahora realmente, el nivel en muchas pruebas, es muy complicado, también es complicado el tema, de las categorías, de las valoraciones, como... Sí, bueno, aquí ha habido, para bien entender, y yo creo que comparte mucha gente, este tema, había que hacer un cambio, y dentro del Comité Paralítico Internacional, se hicieron una serie de valoraciones, de estudios, para hacer una nueva clasificación, de todo el mundo, para intentar ser, lo más justo posible, en todos los deportes, sí, mamás, mamás, o latinar, yo siempre pongo el ejemplo, de un chico, bueno, de uno, de varios, pero uno concreto, que es francés, Théo Curin, que es un... tiene las cuatro extremidades amputadas, y yo quisiera, que cualquiera, que pueda ir a internet, que busque, que es Théo Curin, francés nadador paralímpico, y que vea como nada, es un niño, debe tener ahora 20 y pocos años, increíble como nada, pero, al haber hecho este cambio, él ya no hace nada, ya no puede llegar a nada, siendo un tío, que podría tener una proyección, muy grande, Perkins, en el americano, o sea, un montón de gente, que se ha quedado en el camino, por la mala gestión, que ha hecho, y esto ha sido denunciado, a nivel internacional, a nivel de juzgado, a nivel de todo. ¿De previsión de que se me ha quedado complicado, no? A ver, ahora, después de París, habrá otra nueva reclasificación, de todo. A ver, yo creo que todo esto, también es un poco, ir jugando, o sea, ir jugando, ir encajando, lo que antes, era una cosa anecdótica, hoy estamos hablando de millones, de euros, antes, eran 200.000 pesetas, o a lo mejor, el Comité Paralímpico Español, cuando yo empecé en el 98, yo sé, a lo mejor gestionaba 20 millones de pesetas, hoy está hablando de muchos millones de euros, ¿eh? Entonces, es una cuestión de que vayan en, que vayan en. Y después hay otra cosa, más a nivel personal, que pasa, estaban seis juegos, y, si es con la ilusión de unos séptimos, ¿cómo se hace eso? Esa ilusión, esa... Bueno, un poco por lo que te he dicho antes. No perder la ilusión, ¿por qué? Porque me encuentro con fuerza, y sigo manteniendo esa chispa, ese ponerme nervioso, antes de las competiciones, como si fuera la primera vez. Eso está ahí. y para mí es muy importante mantener ese, mantener ese estado anímico, ¿no? Porque es lo que me permite venir aquí, hablar contigo, oye, Juan, tenemos que mejorar, cómo meter el brazo, vamos a hacer esto, ir a otro, vamos a hacerlo. Eso es, es así. Sí que es verdad que ya va pesando, ya son muchos juegos, y yo siempre he dicho, a mí no me pesa tanto los entrenos, sino como pelearme, fuera de la piscina. Porque tú me conoces ya muchos años, y como yo, somos muchos los compañeros, que nos tenemos que pelear constantemente, porque claro, a todo el mundo le gusta, hacerse la foto con la medalla, pero la medalla se consigue con esfuerzo, pero también con un esfuerzo económico. Sí, porque estábamos hablando de igualdad, pero si hubiese algún deportista olímpico, que tuviese 8 medallas de oro, se han cumplido en los juegos, estoy seguro que no tendría, los problemas, los inconvenientes, para entrenar que tienes tú. Pues, Una piscina de 25, ahora cambia de sitio, ahora el otro, ahora cierra la... Ahora vete a Madrid, sí, 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 sí. Pero bueno, también te puedo decir que, que ser olímpico tampoco es un salvo conducto para todo, sí, yo conozco chicos olímpicos, no con tantas medallas, ni mucho menos, pero, pero, lo pasan mal, lo pasan mal, ¿por qué? Porque para llegar, para llegar a, a donde llegan, dejan atrás muchísimas cosas, no tienen amigos, no tienen amigos, ¿por qué? Porque generalmente están en la Blume, o en el car de San Cubat, están aislados prácticamente, y los amigos que tienen son todos deportistas, pero deportista, cada uno es de, es de su sitio, cuando ese chaval se va para su casa, se encuentra que llega allí, primero rompe con todo el sistema que tenía, y luego no, no hay nadie, ¿no? y eso es muy, muy complicado, mira, yo ahora, el mes pasado estuve entrenando en San Cubat, y eso ya es una crítica, a nuestro sistema, ¿no? A cómo somos los españoles, miré, miré a Mireya Belmonte, que es la hostia, la tira, que es la hostia, la tira, pero, ya está, como no cogió medalla de Tokio, ya parece que no vale nada, es increíble, no se lo dice a ella, vamos a tener una dirección, de que era una niña, pero me dio esas sensaciones, me dice, mando huevos, entonces, llevaba un séquito, detrás de su día, un trincipista, y ahora tú llegas a, vas a jugar, y es ella, está con uno más, que es como tendría que ser, pero, ¿qué hace? Cuando estás ahí, pues tienes a todo el mundo, esas alrededor, eso es un palo para el deportista. De hecho, es uno de los problemas, igual por eso estás alargando, porque, en la vida deportiva, digo, porque muchos, muchos después no saben qué hacer, en mi caso no, pero, en mi caso no es un problema de él. Hay muchos que se, pues bueno, sacrifican estudios, sacrifican muchas cosas, y se encuentran, pues a los 35 años, que algo de mi vida, y ahí... Eso se ha puesto en marcha, puso el gobierno, algunas cosas, un tutor, ciertas cosas, pero, realmente no, a ver, yo sé que la gente que está ahí, lo está haciendo con toda su voluntad, pero falta más. en España, a nivel deportivo, no es Inglaterra, no es Holanda, el deporte, como, como insignia de un país, no solamente son los pocos, es mucho más, es mucho más, y no aprovechamos, yo siempre he dicho, no, no saben aprovechar, o no saben rentabilizar, lo que es un deporte, no hablo de mí, pero mire ya, mire ya ahora hace un anuncio de Hyundai, que es un coche, o Nadal, hace un rollo de un coche, a ver, ese tipo de persona, que viene, que vuelve a tanta masa, no somos capaces, de que haga otra cosa, que anunciar un coche, joder, que son imagen, de todo un país, que podían enseñarle muchas cosas, a la gente joven, no es un coche, y Nadal, con todo el respeto, una firma, no sé qué marca es, un coche, venga, la falta que te hace a ti, hacer un anuncio de coche, si ya no tienes donde meter el dinero, esos temas, temas más de país, de imagen, no, no, eso es muy claro, y nos pasa, nos pasa en todos los aspectos, y hay que tener claro que, a ver, el deporte, todavía aquí, como otras muchas cosas, se ve como un gasto, y ya no lo digo yo primero, lo ha dicho muchísimo, el deporte es una inversión, una inversión en bienestar, en salud, en tener relaciones sociales, hoy en día, nos enterramos en casa, y sí, tengo una bicicleta estática en casa, pero no es hacer la bicicleta, tienes que ir a un gimnasio, tienes que venir primero, asesorarte, yo ahora mismo vengo de entrenar, y esta misma conversación, la he tenido con un paisano, oa, escucha, no es que, me duele aquí, vamos a ver, chicos, si te he visto nadar, y no puedes nadar así, no, es que el médico me dijo, que viniera, que era bueno nadar, para mis cervicales, y yo ya, pero el médico se olvidó decirte, que vayas a un cursillo, para que te apriestan a nadar, porque si tú vas nadando, pues sí, con la cabeza fuera del agua, todo esto, ese sería otro tema, de los médicos en la natación, claro, natación o el deporte en general, tú no puedes permitir, hubo una época en que se quiso hacer, a todos, a todos los, a los federados y tal, mínimo de, si eso no cuesta nada, que un, un carrio, que le hagan algo, mucha gente, de la noche a la mañana, empieza a correr, yo veo las bicicletas, digo, Dios mío, pero ese señor, antes de subirse a las bicicletas, tenía que hacer cien mil cosas más, no puede con los huevos, lo ves con un sobrepeso que te caga, por donde vivo yo, en medio del monte, que es un peligro para él, y para los que vamos en coche, y lo ves al pobre ahí sufriendo, que el deporte tienes que disfrutar con todo. Se me va a pasar, hablábamos del tema económico, no tanto del tema económico, sino del tema, los beneficios que te aportaba, y uno que te has hablado, es a nivel psicológico, o sea, hablábamos del caso de la gente con ictus, pero, el 30% tiene depresión, hostia, y se sabe que el deporte lo mejora, pero es que a nivel de gasto de seguridad social, está cuantificado, no sabría decirte cuánto es el ahorro, de la gente que hace deporte, a los jubilados, en vez de meterlos en la taberna, le metes, por ejemplo, como estamos aquí ahora, en Máis que Agua, que tiene un precio bastante accesible, esos que van a Máis que Agua, aunque luego vayan a tomarse un vino, no tiene nada que ver, con el señor, que se sienta, en la taberna, desde que amanece, hasta que anochece, aunque vivan más años, pero no van a tener esa calidad de vida, va a estar empastillado, va a estar en tal, y hay una cosa, yo solo, no sé si lo he dicho alguna vez en público, pero yo solamente una vez en mi vida, tuve una depresión, no tenía ni idea qué, pero yo inconscientemente, sabía que si corría, si me movía, era como, algo pasaba a mí, y claro, luego estudiando, leyendo y tal, cuando tú te mueves, cuando haces ejercicio físico, lo que te metes es un chute de endorfina, que es heroína pura, pero heroína, entonces, ¿por qué? ¿por qué sientes esa satisfacción cuando terminas entrenando? Porque el cuerpo ha generado esa droga, para que estés bien, eso es importante, eso, una vez, me invitaron a nivel nacional, a una charla de ludópatas, y yo le decía al presidente, después Santiago, ¿qué hago? Y yo decía, pero, ¿qué les cuento ya? ¿Qué tenía que ver yo, ni deporte? No mucho, echarlo, mucho, porque el que va, el ludópata, cuando, cuando se gasta el dinero, no, su premio para él, no es el dinero que va a ganar, es el ruido, que le genera, ese tipo de ansiedad, y eso es lo que le hace, seguir ahí, entonces, es muy importante, que tú le hables con ellos, y así fue, hablamos un poco, de cómo el deporte, puede, hombre, no es, una varita básica, ¿eh? Pero, con esfuerzo, esa sensación de bienestar, que ellos sacan así, pues, siendo lo que es, cualquier deporte, tengo. Muy bien, pues, ya veis que empezamos a hablar, con Chano, hablamos del tema, y acabamos de ludópatas, o lo que sea, pero bueno, son, así ya sabes, somos, somos aquí, en Fit Inclusive, pues, no sé, ¿quieres añadir algo, para finalizar? Bueno, no, no, finalizar, digamos, finalizar, ponemos un punto y aparte, pero así que, a todos que vean esto, que, que sepan que, los límites, te los pones tú, que es muy importante, moverse, nadie, nadie te está pidiendo, que seas un deportista de élite, nadie te está pidiendo, que seas la hostia, no, solo que te muevas, si no puedes hacer gimnasia, que andes, que, que te muevas un poco, cuando estás fregando, en tu casa, hacer un poco de danza, de baile, cualquier cosa que te haga mover, yo te garantizo, que va a mejorar mucho tu estado, tanto psicológico, como físico, pero claro, hay que empezar poquito a poco, y ser constante, muy constante. Muy bien, pues aquí lo dejamos, con este consejo de Chano, nosotros te vemos, la semana que viene, agradecerle a Chano, que haya estado aquí, en este set de rodaje, que hemos montado hoy, así más, más casero, y la semana que viene, sí, ya en directo, te esperamos, y te vemos aquí, un saludo muy grande, hasta luego. Chao. Chao.